Elementos de la Policía Municipal, a cargo de las unidades 12.730 y 13.770, lograron reventar dos puntos de cerveza clandestina en la colonia Pueblo Insurgente. El primero de ellos fue sobre la avenida 20 de noviembre, en la casa marcada con el número 952, en donde quedó detenido Modesto Hernández Gallegos, mientras que el segundo punto fue reventado en el cruce de Francisco Villa y Miguel Hidalgo, en donde quedó detenido José Rivas Rodríguez. Además de ellos, dos personas más quedaron detenidas por la compra de bebidas embriagantes y una tercera por obstruir la labor policíaca. Los uniformados a cargo de estas unidades consignaron la mercancía y a los detenidos al Ministerio Público y en menos de 15 días han reventado cinco puntos de venta clandestina. Para RCG informó, Christopher Banegas.